Una flor y se corta, dice... Una flor quise cortar, pero no quise el destino... Y no tenía que culpar, sólo fue por no llevar mi vida por buen camino... Dos corazones se amaron, pero faltó la experiencia... Dos corazones se amaron, y después se abandonaron... Y la causa fue la ausencia... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No digas que te traté, como una mujer cualquiera... Si acaso te abandoné, no sufriste... ¿Por qué fue? ¿Por qué no? Fuiste sincera... Ya me voy buscando olvido, y el cuerpo me dio otras flores... Tu corazón favor, te pido... Que no seas mala conmigo, te seguiré, buscando amores... ¡Gracias que están lanzando a dirigencia! ¡Súbase! ¡Súbase! Gracias.